Bien, Valeria, entonces vamos a empezar la clase de educación artística. En clases anteriores hemos hablado sobre el teatro, personajes, hemos hablado sobre instrumentos musicales, que es tradición musical, todos esos. El día de hoy vamos a hablar sobre lo que es volumen y figuras. Recordemos, cada objeto en el espacio tiene lo que es un volumen. El volumen ahora puede ser natural o artificial. Cuando hablamos de volumen natural es que el propio objeto ya lo posee, porque es un volumen tal vez viviente. O uno que sea natural, uno que sea artificial, porque ya es elaborado por el ser humano. Entonces, en el cuaderno de educación artística, el tema que vamos a ver, Valeria, se llama volumen y figura. Vamos a ir escribiendo, mi amor. Denme un chance, ya va. Ahí está, volumen y figura es el tema. Primeramente, el volumen es el espacio que ocupan los objetos. Eso lo vimos en la clase de ciencias notariales también, ¿verdad? El volumen es el espacio que ocupa los objetos. Por ejemplo, un cuaderno ocupa un espacio. Una mesa también ocupa un espacio. Una silla, un mueble, todos esos objetos ocupan un espacio en un lugar determinado. Ahora, el volumen puede ser natural o artificial. Aquí está Camila ya. Natural o artificial. Hola, Camila. Hola. Esperando por usted, estábamos. Hasta hace ratito que comenzamos. Bien, entonces, estamos hablando, le estaba diciéndole a Valeria que el día de hoy, en educación artística, vamos a hablar sobre el volumen y figuras. Primeramente, estamos definiendo lo que es el concepto de volumen. Que volumen es el espacio que ocupan los objetos y el volumen puede ser natural o artificial. Cualquiera de los dos puede ser. Todo objeto que está a nuestro alrededor ocupa un espacio. Una silla, una mesa, un refrigerador, el cuaderno, ocupa un pequeño espacio. Lápices, hasta un minuto o hasta un diminuto borrador ocupa lo que son espacios. Ahora, cuando hablamos de volumen natural. Volumen natural se le llama al volumen que representa los objetos de la naturaleza. Y el volumen artificial son los objetos creados por el ser humano. ¿Ok? Entonces, ahí tenemos lo que es volumen natural y volumen artificial. Volumen natural se le llama al volumen que representan todos los objetos de la naturaleza. Ejemplo de eso, tenemos una gallina, una persona, una montaña y lo que es una flor. Entonces, serían objetos con volumen natural. Y con volumen artificial. ¿Cuáles serían estos? Pues puede ser un edificio, puede ser un muñeco o una piñata. Cualquiera de estos puede ser artificial. Yo soy el padre. Como es la que me gusta. Yo soy el padre. Yo soy el padre. Yo soy el padre. ¡Gracias! ¡Gracias! Como ustedes pueden ver en la imagen que tenemos aquí, tenemos tres dibujos, ¿verdad? Tenemos una gallina, una montaña, una flor y lo que es una persona. Estos tres dibujos serían representativos del volumen natural, ¿ok? Cuando terminen de hacer hasta aquí el puntito, van a escribir, dejan un renglón de por medio, volumen natural y me van a dibujar dos de los cuatro que aparecen aquí. Puede ser la gallina y el ser humano o la montaña y la flor. Y escriben volumen natural, ¿ok? 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¿Terminó, mi amor? Sí. Ok. Luego vamos a dejar otro rinando por medio y vamos a escribir volumen artificial. Y dentro del volumen artificial. Si usted se fija, dentro del volumen artificial hay otros objetos. Tenemos este volumen artificial, lo que tenemos aquí es una misma gallina, pero es como en forma de piñata o muñeco. Tenemos lo que está aquí también, una muñeca, una flor elaborada por nosotros, de papel, y un edificio. Entonces cualquiera de esos lo puede crear. Puedes dibujar. Profe, ¿qué haces otro gallo? Si ha hecho el gallo anteriormente, haga el edificio y el muñeco. Haga un edificio, escribe volumen artificial, el dibujo de un edificio y una muñeca. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Terminé. Terminado, mi amor. Bien. Dentro también de lo que es volumen y figuras, tenemos la elaboración de figuras. Por ejemplo, ¿ustedes alguna vez han visto cómo se elabora una piñata? Valeria, ¿usted ha visto cómo se elabora una piñata? ¿Usted, Camila? Sí. ¿Nunca han visto cómo se elabora una piñata ustedes? Con periódico o con papel. Con periódico o papel. Y con pegamento. Exactamente. Pero antes de colocar el periódico o el papel, hacen una... Con alambre y periódico. Exactamente. Con alambre. Entonces, eso es lo que utilizan. Voy a copiar una imagen aquí. Camila, ¿usted ya terminó de escribir todo? ¿Les falta todavía bastante? Me falta un poquito. Ok. Ok, ya voy. Permítame. Ya lo vuelvo a compartir. Solo déjenme aquí eso. Ok. Ok, lo que les voy a mostrar aquí es sobre devoración de ciertos, de ciertas figuras. Ya sea, una piñata, lo utilizamos, como bien lo dijo Valeria y Camila también, como ustedes lo dijeron, utilizamos lo que es periódico o papel. Que es periódico, ¿verdad? Que es periódico, ¿verdad? Y utilizamos también bastante alambre para la forma. Sí, aquí es una piñata. Ok. Entonces... Sí, profe. Ok, entonces ustedes pueden ver estos dibujos de aquí abajito. Tenemos la piñata. ¿Bien? Primero se da la forma de la figura con alambre. Aquí está. ¿Cómo elaboramos una piñata? Le damos forma con la figura, luego la figura... Y todo esto es alambre. Una vez que ya tenemos la forma, luego se forra la estructura con papel periódico, ¿verdad? Ya sea periódico o hojas viejas recicladas, las utilizamos pegamento y las vamos pegando. Y por último se le pega papel china. Ese papel china es un papel que ustedes utilizan para hacer bolitas. ¿Se acuerdan que a inicio de año hacíamos bolitas que pegábamos en las letras de ustedes, bueno? Sí, sí, sí. Entonces sería de ese papel para... Le damos de diferentes colores, pegamos, para que tenga una forma. Así se hacen las piñatas. Luego también tenemos objetos o figuras elaboradas de arcilla. Primero se prepara la arcilla y se deja reposar. Luego se modela la figura deseada. Y por último se deja que la pieza de arcilla se seque. Así es como nosotros hacemos lo que es la elaboración de objetos, ya sea piñata en este caso o de arcilla. También utilizamos lo que es barro. También podemos utilizar periódico para hacer figuras. Podemos utilizar foamy. Diferentes objetos o materiales podemos utilizar para eso, ¿verdad? Bueno, entonces el tema de que estamos viendo era figuras y volumen, volumen y figuras. Que todo objeto tiene lo que es un espacio, ¿verdad? Todo objeto tiene un espacio. Y tenemos dos tipos de volumen. Natural y artificial. El volumen natural es aquel que se representa por los objetos de la naturaleza. Una flor, un árbol, ¿qué más? Los animales, las personas, las montañas. Todos nosotros tenemos un volumen natural. Somos seres vivos. Ahora, con el volumen artificial, se deja que esos objetos creados por nosotros. Otro. En este caso es una alcancilla, un volumen artificial. Un edificio. Una flor elaborada por nosotros por papel. Y muñeco. Algún muñeco o un maniquí sería de volumen artificial. Bueno, ese va a ser el tema del día de hoy. Camila, yo le voy a mandar la fotografía para que termine de copiar, ¿ok? Ok. Ya se va a terminar el tiempo. Ok. Entonces, aclaro con usted lo que va a subir siempre sencillamente la fotografía del contenido más las imágenes que usted hizo. Eso es todo lo que va a subir. ¿Una? ¿Una, verdad? No. Ok. Entonces nos mira... ¿A medianoche? Tienen de ahorita hasta la noche para poder subirlo. Bueno, entonces sería todo por el día de hoy, hija. Nos miraríamos el próximo, el jueves, si Dios lo permite. Vemos. Espérense. ¡Adiós! ¡Adiós, mis amores! Espérense. ¡Ya!